¡Oh! ¡Oye! ¡Hola! ¡Espera! ¡Hombre egoísta! ¿Ha habido suerte, Barbie? ¡Wow! ¡Hola, señorita! ¿Que me suscribas qué? ¡Oh, lo siento! ¿Quieres dinero? ¡Sí! No. ¿En serio? ¡Eso fue grosero! ¡Hola! ¿Te sobra algo de cambio? ¡Claro! ¡Oye, espera! ¡Wow! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Soy pobre? ¡Mira este vestido! ¡Me encanta! ¡Habla por ti! ¡Esta muñeca es tan aburrida! ¡Hay algo que pueda hacerle! ¡Este cubo está lleno de cosas! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Supongo que puedo empezar con esto! ¡Tengo sed! ¡Listo! Una vieja lata de papitas. ¡Oye! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ok! ¡Está bien! ¡¿Qué es lo que quieres?! ¡Ropa nueva, eh! ¡Oh! ¡Esas perlas! ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Es hora de una transformación! ¡Empieza con una botella de agua grande! ¡Y este pequeñín! ¡Una vez cortado, añade algunas joyas pequeñas. ¡No son bonitas! ¡Será el accesorio perfecto para el pelo! ¡Aquí tienes! ¡Te encanta! ¡De nada! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Espera! ¡Sí! ¡Lo necesito ahora, ¿ok? ¿Ah? ¡Espera! ¿Cómo has llegado tan rápido? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Mira esta joya! ¡Se ve cara! ¡Ah! ¡Claro! ¡Estás aquí! ¡Supongo que puedes quedártela! ¡La verdad es que te queda muy bien! ¡Y esta diadema hace juego! ¡Es la más hermosa! ¡No es más hermosa que mi muñeca! ¡Como sea! ¡A esta muñeca le falta algo! ¡Yo pienso lo mismo! ¡Pero ¿qué puedo hacer? ¡Hm! Creo que tengo que hacer algunas compras. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hablando de entrega rápida! ¡Mejor me lo llevo todo! ¡Solo mira todo esto! ¡Ah! ¡Mira toda esa ropa nueva! ¡No puedo llevarla a cuenta de lo que tenemos! ¡Definitivamente no tiene que estar así! ¡No! ¡Menos mal que tengo esto! ¡Espero que nos mantenga organizadas! ¡Mira todo este espacio en el armario! ¡Es perfecto para guardar conjuntos como este! ¡No hay nada como un armario lleno! ¡Me siento tan rica! ¡Además hay espacio para todos tus accesorios! ¡Ojalá estuvieran en mi talla! ¡Genial! ¡Ya me siento mejor! ¡Wow! ¡Mira ese armario! ¡Ojalá yo tuviera algo así! ¡Si pudiera! ¡Me encanta dar envidia a la gente! ¡Será mejor que empecemos a probarnos cosas! ¡No tengo nada que ponerte! ¡Te ves bien, amiga! ¡Pero qué es ese doornauseabundo! ¡No eres tú! ¿Qué estás mirando? ¡Ding, ding, ding! ¡Encontré la puente apestosa! ¡Necesitas esto más que yo! ¡Oh, gracias! ¡De hecho, puedo usar esto! ¡Primero se van las puntas! ¡Luego haré un pequeño corte aquí! ¡Pero no hasta el final! ¡A continuación, tiraré del cordón hacia abajo! ¡Pruébatelo! ¿Puedes creer que esto era un calcetín? ¡Qué lindo! Supongo que está bien. No es un vestido de baile. ¿Huelo algo otra vez? ¡Oh, no! ¿Soy yo? ¡Será mejor que yo también me compre unos calcetines nuevos! ¿Entonces podemos ir al centro comercial y... ¿Mindy? ¿A dónde fuiste? ¿Dejó su muñeca? ¡Oh, no! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Dímelo! ¡Voy a devolverte a la vida! ¿Nada? ¡Ya sé! ¡Qué rico! ¿Qué le está haciendo Jasmine a mi Barbie? ¡Oh, oh! ¡Hola! Tienes unas aficiones muy raras. Solo me aseguraba de que estuviera bien. Mmm... ¿Quieres jugar? ¡Estamos listas! ¡Nos vemos bien, amiga! ¡Puedes repetirlo! Supongo que el dinero no importa cuando se trata de divertirse. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La pisé! ¡Oh! ¡Ahí la tengo! ¿Ha visto días mejores, eh? ¿Piensas lo que yo? ¡Hora de un desafío! ¡Va a ser nuestro mejor trabajo! ¿Quién no ama un buen baño? Especialmente con un poco de azúcar. ¿Crees que entre ahí? ¡Aquí va! ¡Y va a usar esto! ¡Aquí tiene, señorita! ¡Oh! ¡Y este cepillo también es necesario! ¡La exfoliación es clave para una piel suave! ¿No se siente genial? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Luce fresca como una lechuga! ¿Lo hicimos bien? ¿Quién es él? Oigan, ¿le dan esto a Barbie de mi parte? ¿Qué dice? ¡Invitó a Barbie a un baile! ¿Y bien? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ay, qué romántico! ¡Tenemos trabajo que hacer! Hay demasiadas puntas abiertas, lo cual significa una cosa. ¡Hora de un corte! ¡Veamos! ¡Un poco por aquí! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Tranquila, Barbie! ¡No te va a doler! ¡Cae de a montones! ¿Dijo de a montones? ¿Seguro que sabes lo que haces? ¡Oh, claro que sí! ¡Yo decidiré eso! ¡Oh! ¡Oye! ¡Confía en mí, Miles! ¡Olivia, no! ¡Esto será bueno! ¡No! ¡No puedo mirar! ¡Necesitas esto! Ya verás, tranquila. Seguro que se siente mejor. Solo falta un poco. ¡Hecho! ¿Dónde está mi cabello? ¡Qué tragedia! ¡Esos hermosos mechones! ¡Qué desperdicio! ¡Un momento! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oye! ¡Dame eso! ¿Quieres cabello? ¡Siéntate! ¡Llevará un rato! ¡Cuántos agujeros en su cabeza! ¡Pero voy a cubrir todo! ¡Esto es fabuloso! ¡Solo mira cuántas capas! ¡Vaya! ¡Es mi mejor trabajo! ¿Te gusta Barbie? ¡Creo que sí! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Hay caricias? ¿Para mí? ¡Cabello azul, eh? ¡De acuerdo! ¡Oh, para! ¿Ah? ¿Olivia? ¡Hola! ¡Wow! ¡Tu cabello! ¡Es tan... azul! ¿Podrías decir que me inspiré? ¡No me molesta nada! ¿Listo? ¡Sí! ¡Con esto basta! ¡Los números deben ser precisos! ¿Y la cintura? ¿Cómo sospechaba? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡A recortar un poco! ¡Uh! ¡Estamos progresando! ¡Eso es! ¿Qué tal este color? ¿Te gusta? ¡Ew! ¡No! ¡Mejor no! ¡Bah! ¡Y esto! ¿Ah? ¡Respira! ¡Respira! ¿Eso es moda? ¡No te oigo! ¿Qué? ¡Hay que hacerlo mejor! ¡Alto! ¡Yo me encargo! ¡Aquí tienes! ¡Sopla! ¡Así! Sí, eso es Debería calmarte De nada ¿En qué estaba? ¿Qué está pasando? Déjame ver eso Creo que puedo usarlo ¡Sí! Te va a encantar Solo espera Doblo el globo desinflado por la mitad Luego corta la punta Haz lo mismo en la base Bien Despliega el globo Y pásalo por sus piernas Entra perfecto Pero aún no acabamos ¿Quién no quiere una cintura definida? Y un chaleco para un toque especial El atuendo está completo Lista para una sesión de fotos ¡Me encanta lo que veo! ¡Oye! Es un gran comienzo Pero hay mucho trabajo por hacer ¡Aún faltan sus uñas! ¡Guau! ¡Qué largas! Tranquilo Las cortaré No podrás hacer mucho con eso Por eso voy a retocarlas ¡Perfecto! ¿Y estás? ¡Genial! Pero son muy afiladas ¡No bajes los brazos! ¡Qué sonido tan horrible! Valdrá la pena ¿Ya está? Nada como el trabajo en equipo Vengan esos cinco ¿Sí? ¡Aquí vamos! De nada ¿Crees que en serio lo ama? No lo sé ¡Alto! ¡Mueve la cabeza! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es Barbie! ¡Se robó el teléfono! ¡Ahora es mío! ¡Qué grosera! ¡Alto! ¡Ya me encargo! ¡Aguarda! ¡Ya sé! ¡Haré un teléfono para Barbie! Bonito, ¿verdad? ¿Y por qué no ponerle brillo? ¡Como esto! Lo usaré para los bordes Y doy toda la vuelta Ayuda a que sea pegajoso Y lo envuelve todo Añadamos más cosas Como algo de dinero Este plástico va a asegurarlo Todo queda mejor con brillantina Y yo tengo de sobra ¡Sí! ¡Perfecto! Modestia aparte ¡Oh! ¡Eso es adorable! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Y es todo tuyo! ¡Funcionó! ¿Dónde estábamos? Espero que tenga wifi ¿Quieren ver? ¡Seguro! Pero hay que buscar el ángulo ¡Qué video tan gracioso! ¡Me encanta! Si mis cálculos son correctos ¡Oye! ¿Hueles eso? ¡Oh! ¡Debes ser tú! ¡No puede ser! ¿Ahí está otra vez? ¡No! ¡Baja los brazos, amiga! ¡Tus axilas apestan! ¡No puedo soportarlo! ¡Yo me encargo! ¡No te muevas, ¿de acuerdo? ¡No puedo respirar! ¡Qué dramático! ¡Descuida! ¡Yo lo haré! ¡Bienvenida al salón de belleza! ¡Ya depilada no hay vuelta atrás! ¡Lo tengo! ¿Ves? ¡Cuántos pelos! ¡No sé qué acaba de pasar! ¡Huele mejor! ¡Y mira qué suave es! ¡Nunca vi nada igual! ¡Ahora yo! ¡También queda axilas suaves! ¡Oh! ¿Qué opinas, Barbie? ¡Ah! ¡Mejor no! ¡No lo hagas! ¡Ya la escuchaste! ¿Qué? ¡No es tan malo, ¿sí? ¡Ay! ¡Debería usar desodorante! ¡Me comería un caballo! ¡Igual! ¡Muero de hambre! ¿Qué sucede? ¡Yo también tengo hambre! ¡Aliméntenme! ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Ya sé! ¡Tengo un pastel aquí! Bueno, un pastel pequeño. ¡Toma! ¡Cielos! ¿Qué le damos? ¡No lo sé! ¿Qué quieres? ¿Mi bolso? ¡Oh! ¡Su propio bolso! ¡Te ayudo con eso! ¿Quieres esto, cierto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y también esto! ¡Adelante! ¡Le pondré pegamento caliente! ¡Luego pego las cuentas! ¡Luego de un rato! ¡Se verá así! ¡Sólo falta una! ¡Oh, sí! ¡Terminamos! ¡Excelente! ¡Aunque le vendría bien una cosa más! ¡Esta pulsera! ¡Bum! ¡Eso fue fácil! ¡Es el bolso más lindo! ¡Y es todo tuyo! ¿Ah? ¿Para mí? ¡Asombroso! ¡No hay problema! ¿Y ahora qué? ¡Debo ir al baño! ¿En serio? ¡Aguarda, Miles! ¡Puede usar esto! ¿Lo ves? ¡Un retrete diminuto! ¡Todo tuyo! ¡Ya viene! ¿Y ese horrible olor? ¡Vámonos de aquí! ¡Qué alivio! ¡A eso llama una transformación! ¿En serio, Miles? Su nuevo look sí que es conmovedor. Hablando de un cambio, ¿eh? ¡Se hace tarde! ¡Mira! ¡Es Ken! ¡Y vino en un caballo! ¡Hola! ¡Te está esperando! ¡Adelante! ¡Estás listas! ¡Sujétate! ¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Amo los finales felices! ¡Oh, Ken! ¡Eres tan guapo! ¡Me encanta tu cabello! Disculpa. Ken es mi novio, así que... ¡Oh! ¡Arruinas todo! ¡Ya verás! ¡Eres mío, Ken! ¿Con que sí? ¿Ah? ¿Ken pertenece a estos brazos? ¡Oh, sí! ¡Ya me escuchaste! ¡Suéltalo! ¡Nunca! ¡Pero yo lo tuve primero! ¡Uf! ¡No es verdad! ¡Oh, no! ¡La casa de los sueños! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¡Cuántas cosas geniales! ¡Vaya! No todo es bonito. ¡Guácala! ¡Qué asco! ¿Podemos cambiar de lugar? Bueno, si insistes. Ya me siento mejor. Es la hora de comer. Mi momento favorito del día. ¡Todo listo! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¿Ah? ¡Qué desprolija! ¿A quién llamas desprolija? ¡A ti! ¡Uf! Ups, lo siento. ¡Qué asco! Yo ya estoy llena. Tenemos que arreglar ese cabello. Lo siento. Tus preciosos mechones. Me duele más a mí que a ti. No me odies. Es tan triste. Te ves tan diferente. Ahora. Muy bien. Un último mechón. Se ha ido para siempre. Lo difícil ya ha pasado. Y ahora eres calva. Oh, se me rompió la pulsera. Es una desgracia, con suerte. Te mostraré por qué. Empezando con un poco de pintura dorada. Luego pasamos al pegamento. Estas joyas serán tu nuevo cabello. Esto es impresionante, ¿no? Oh, qué linda. Eso sí que es una mejora. ¿Quién necesita cabello, verdad? ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Qué brillante! ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué asco! Espera un momento. Quizá pueda usar estas cosas. Este cabello se irá. Hora de rasurarte. ¡Tarán! Pero aún no he terminado. Ahora tenemos una superficie plana. ¿Por qué no usar azul y rosa, verdad? Esto se ve muy bien. Solo necesitamos algunos agujeros aquí. Es hora de los globos. Solo los meteré de uno a por vez. Perfecto. Este sí que es un cabello divertido. ¿No crees? ¡Viva! ¡Guau! ¡Interesante! Ajá. A mí también me gusta tu muñeca. Es tan chic. ¡Ah, gracias! Deberíamos abrir nuestro propio salón. ¡Oh! ¡Es de los grandes! ¡Mira esto! ¡Aleja ese dedo de mí! Yo mantengo mis manos limpias. Yo también. De verdad, no se ve muy bien. ¿Quieres jugar al salón de manicura? Solo necesitas un poco de atención. Se ven bien. No he terminado. ¡Oh, no! ¡El esmalte de uñas! ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¡Vaya! Este vestido está totalmente arruinado. ¡Míralo! Espera. Tengo una idea. Afuera lo viejo. Y hola lo nuevo. Hora de la cinta. Es hora del esmalte. Bonito, pero necesita algo de brillos. Y ahí lo tienes. ¡Qué glamorosa! ¡Vaya! Sí, gracias. Es genial. Yo también quiero un vestido nuevo. Me vendría bien un poco de té verde. Solo necesito la botella. Es un diseño tan bonito. Debo ajustarlo al cuerpo. Perfecto. Está listo. ¡Tarán! Súper bonito, ¿verdad? Es como si lo hubieran hecho para ella. Y así fue. ¡Oh, mi té! Sí. ¡Piu! ¡Vaya! Y también sobró un poco. ¡Lo logré! ¿Qué lograste? ¡Uh! Sé cómo hacerlo mejor. ¡Tarán! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh! Misión cumplida. ¡Wow! Está genial aquí abajo. ¡Cuánto chicle! Y además es gratis. ¡Genial! ¡Guácala! ¡Qué asco! Este material es muy moldeable. Perfecto para zapatos nuevos. No te muevas así. No te muevas, ¿sí? Porque voy a usar una navaja. Pasemos ahora a los detalles. Debo hacer movimientos lentos. Al final todo saldrá bien, ¿lo ves? Hora de endurecer a este chico malo. Y ahora podemos añadir agujetas. No puede haber zapatos sin suelas. ¿Lo ves? Zapatos nuevos. ¿Lo ven? ¿Qué? ¡Wow! ¡Son bonitos! Te vendría bien un par nuevo. ¿Un globo? Lo intentaré. Primero pongámoslos en esos pies. A continuación les pondré una capa transparente. Casi terminó. Hay que endurecernos. Y mientras tanto... Pon esmalte en un recipiente con agua. Confía en mí. Prepárate para la magia. Todo está en la inmersión lenta. ¿Lo ves? Ahora solo tienes que añadir un tacón y algo de brillantina. ¡Es fabuloso! ¡Hola, botas! ¿No son adorables? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Quieres ir de compras? ¡Claro que sí! ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! ¿Es un mapa del tesoro? ¡Wow! Igual que los de los piratas. ¡Hagámoslo! El tesoro está en la X. Y ahí es a donde iremos. ¡Veamos! Estoy casi lista. Yo también. ¿Pero qué hay de nuestras Barbies? ¡Oh! No podemos abandonarlas. Un momento. Le haré un vehículo a la mía. La primera parte está lista. Este viejo recipiente de plástico servirá. Solo debo fijarlo a la parte delantera. ¡Siéntate aquí, amiga! Viajamos con estilo, nena. ¡Uhú! ¡Cuidado con la colina! ¡Genial! ¿Ah? ¿Cómo puede viajar mi Barbie? Quizá pueda usar esto. ¡Amazing! Pero es demasiado básico. Necesito trazar un diseño. Luego le pondré toneladas de brillantina. ¡Vaya! Hora de recortar. Estas alas te llevarán a cualquier lugar. Vuela con el viento, cariño. Pero no tan lejos. ¡Bien hecho! Tengo mucho talento para esto. ¿Me oyes? ¿Ah? ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué es ese horrible ruido! ¡Oh! ¡Canta conmigo! ¡No! ¡Haz que pare! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás oyendo esto? ¡Dame esa cosa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Llévate! ¡Vale a mi único amigo! ¡Me escucharás! ¡Canta conmigo! ¡Esta muñeca es tan asquerosa! ¡Ahora tienes un hogar mejor! ¡Oh! ¡Tengo sueño! ¡Hora de dormir! ¡Dulces sueños, muñeca! ¡Dormí como una roca! ¡La muñeca la dejé justo aquí! ¡Ey! ¡Esta muñeca está muy fea! ¡Mírala! ¡Suéltala, Lian! ¡Te dije que no tocaras mis cosas! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Sólo quiero limpiarla! ¡Es asquerosa! ¿Ah? ¡Supongo que le vendría bien un bunny! Solían burlarse de mí por estar sucia. ¡Eran tan malos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora afuera! ¡Ah, rayos! ¡Por fin! ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? ¡Por supuesto! ¡No te muevas! ¡Te limpiaré! Empezando con un poco de pasta de dientes, pero no para tus dientes. ¡No te preocupes! ¡Pronto tendrá sentido! ¡Que empiece el fregado! ¡Es la única manera de quitar toda esa suciedad! ¡Pero no es lo único que haré! ¡Es hora de un poco de magia! ¡Un día más en el spa de juguetes! ¿Preparada? ¡Cara sucia! ¡Adiós! ¡Ahora un poco de hidratación! ¿Quieres un poco de rosa en tu pelo? ¡Lo tengo, chica! ¡Serás la reina del color! ¡Confía en mí! ¿No es fabuloso? ¡Toda limpia! ¡Y con mucho estilo! ¿Te gusta? ¡Un momento! ¿Lian? ¡Mira esto! Yo también puedo hacerme mascarilla. Aunque me quemo un poco. ¿Estás loco? Como quieras, hermano. ¡Qué linda eres! ¿Eres feliz aquí? ¡Bien! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Oh! ¡Esta cosa es tan pesada! ¡Uh! ¡Hora de los globos! ¡Uh-huh! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mi nuevo globo! ¡Quiero que se haga grande! ¡Está sucediendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡No! ¡Lobo bufitivo! ¡Lo tengo! ¡Tú y tus estúpidos juguetes! ¿Lian? ¡Jeje! ¡Ups! ¿Por qué tengo que tener un hermano? Tienes mucha suerte de no tener uno. Pero pronto tendrás algo más lindo. ¡Cambio de ropa! Este va a quedar bien ajustado. Primero haz un corte justo aquí. Luego dóblalo así. Luego haz un corte diagonal aquí. Cuidado con esos dedos. Ahora vuelve a abrir el globo. No te olvides de la otra pieza. Córtalo aquí. Y de nuevo en la punta. De nuevo cuidado con los dedos. Ahora que todas nuestras piezas están en orden, podemos colocarlas en nuestra muñeca. Hombre, estas cosas están apretadas. ¡Ahora el top! ¡Qué lindo! Y ahora una última pieza. Le da un toque especial. Solo hay que ponerlo sobre el cuello y listo. No puedo olvidar esta adorable falda. ¡Y mira estas joyas! ¡Bien hecho! ¡Qué linda eres! Ojalá lo tuviera en mi talla. ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¡Guau! ¡Genial! ¡Hola, mía! ¡Eres real! ¡Hola, amiga! ¿Un toque de rimel? ¡Se ve bien! Estoy feliz con el resultado. Creo que estoy lista. ¡Espera un segundo! ¡Mírate! ¡Esto nos servirá! Tenemos que arreglar esto. ¡Y sé qué hacer! ¿Qué esperamos? Todo lo que necesitamos está aquí. ¡Es un tesoro de belleza! ¡Esto es muy emocionante! ¡Ponte cómoda! Empezaremos por las pestañas. Todo el mundo necesita unas pestañas largas y abundantes. Aunque estas son demasiado grandes. Pero puedo arreglarlo. Las cortaré por la mitad. Necesitaré pinzas para la siguiente parte. Es un poco difícil. ¡Guau! ¡Te ves espléndida! ¡Hice un gran trabajo! ¿Qué te parece? Echa un vistazo. Creo que te sorprenderás. ¡Lo sé! ¡Son perfectas! ¡Firme! ¡Tómatelo con calma! ¡Un movimiento y todo se arruinará! ¡Con eso debería bastar! ¿Qué te parece, muñeca? ¡Caramba! ¡Mírate! ¡Has visto días mejores! Necesito echar un vistazo más de cerca. ¡Justo lo que pensaba! ¡Pero no pasa nada! ¡Yo me encargo! ¡Me depilaré las cejas! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Pero valió la pena! ¡Quiero que te veas lo mejor posible! ¡Déjame verte! ¡Guau! ¡Mira esas pestañas! ¡Tan elegante! Ok, actúa natural, pero creo que tienes un admirador. ¡Ah! ¡Alerta de muñeca mona! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Recuerda solo! ¡Sé tú misma! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Mira allí! ¡Hola! ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Yufu! ¡Aquí! ¡Compruébalo! ¿Dónde parará? ¡Es hora de un nuevo atuendo! ¡Creo que necesitas uno! ¡Parece que encontraste esto en un basurero! ¡Déjame pensar! ¡Lo tengo! ¡Puedo usar cinta adhesiva! ¡Esto hará un lindo conjunto! ¡Ahora quédate quieta! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Un poco de ayuda? ¡Las cosas se descontrolaron! ¡Tal vez deberías usar esto! ¡Eso es lo que necesito! ¡Esto está pegajoso! ¡Incentémoslo de nuevo! ¡Colocaré una tira de cinta adhesiva sobre mi muñeca! ¡Haré esto por todo su cuerpo! ¡Pondré la cinta en capas! ¡No quiero dejar ningún hueco! ¡Y me detendré aquí! ¡Será un cinturón estufendo! ¡Luego añadiré dos correas! ¡Guau! ¡Estás muy a la moda! ¡Qué envidia! ¡Ojalá yo tuviera un vestido así! ¡Tal vez haga uno! ¡Ok! ¡Es mi turno! ¡Necesitaré encontrar un atuendo para mi día! ¡Y necesitaré algo de inspiración! ¡Esta revista debería ayudar! ¡No! ¡No! ¡Paso! ¡Espera! ¡Esto es! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué te parece? ¡Ese color te sentaría bien! ¡Sé de lo que hablo! ¡Tengo la tela aquí mismo! ¡Empecemos! ¡Te envolveré con la tela! ¡Así! ¡También tengo este material de malla! ¡Dará una agradable sensación de textura! ¡Te lo pondré alrededor de la cintura! ¡Y luego la ataré! ¡Eso fue muy fácil! ¡Esto sí que es un vestido! ¡Y estás preciosa! ¿Qué está pasando ahí? ¡Verte bien te hace sentirte bien! ¿Qué pasa? ¡Querré comprar ese vestido! ¿Qué dices? ¡No! ¡No está a la venta! ¡Ya lo veremos! ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Un teléfono nuevo! ¡Pero sigue siendo un no! ¿Con qué será así? ¡Mira este anillo! ¡Wow! ¡Es enorme! ¿Puedo ponérmelo? ¡Por favor! ¡Por favorcito! ¡No! ¡No puedo! ¡Es demasiado importante para mi muñeca! ¡Bien! ¡No lo necesitamos! ¡Te ves hermosa! ¡Ya estás recibiendo cumplidos! ¡Deberíamos almorzar alguna vez! ¡Oh! ¡La rueda está girando! ¡Supongo que es hora de un nuevo peinado! ¡Pero qué look debemos probar! ¡Me gusta tu pelo! ¡Espera! ¡Me está haciendo ruido el estómago! ¡Necesito comida! ¡Mmm! ¡No necesito ver eso! ¡Vamos a cepillarte el pelo! ¡Es tan suave y dorado! ¡Pero no me gusta! ¡Necesitamos algo nuevo! ¡Te importa! ¡Estoy tratando de comer! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Lo tengo! ¡Arregla el pelo! ¡Ok! ¡Estaba pensando... ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No a mí! ¡A mi muñeca! ¡Mi pelo está precioso! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¿Cómo se siente eso? ¿Has hecho esto antes? ¡Esto se está volviendo extraño! ¡Oh! ¡Qué elegante! ¿Qué es lo que quieres? ¡Algo especial! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Los rizos sueltos están de moda esta temporada! ¡No! ¡No lo creo! ¡Haré que valga la pena! ¡No se diga más! ¡Tengo justo lo que necesitas! ¡Así está mejor! Todos necesitamos un poco de chispa en nuestra vida. ¡Te engancharé el dispositivo en el pelo! ¡Y dejará hermosas gemas tras de ti! ¡Genial, ¿no? ¡Te mereces lo mejor! ¡Guau! ¡Es mejor de lo que imaginaba! ¡Deberías estar en una pasarela! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Tengo que hacer algo! ¿Pero qué? ¡No tengo diamantes caros! ¡Ok! ¡Deseame suerte! ¡Este pelo se tiene que ir! ¡No hagas movimientos bruscos! ¡No podemos tener accidentes! ¡Déjame echar un vistazo! ¿Ah? ¡Eso es malo! ¡No! ¡Es terrible! ¡¿Cómo lo arreglo? ¡Espera un segundo! ¡Mis videos! ¿Hay algo que no puedan hacer? ¡Los pondré sobre la cabeza de mi muñeca! ¡Hacen un gran peinado! ¿Qué está pasando? ¡Es como si acabaras de salir de un salón! ¡Y lo mejor! ¡Puedes comértelo si tienes hambre! ¡Como sea! ¡Mira mi muñeca! ¡Mi muñeca se ve mejor! ¡Las dos se ven genial! ¡Guau! ¡Es un encanto! ¡Esta muñeca es tan aburrida! ¡Ya no la quiero! ¡Tengo algo mucho mejor! ¡Solo mírala! ¡Es tan bella! ¡La, la, la! ¡Sacaré la basura! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No puedo creer que alguien te haya tirado! ¡No te preocupes! ¡Ere tu nueva mami! ¿Pero qué? ¡Ok! ¡Esto es diferente! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¿Esa es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! ¡No importa! ¡Ahora tengo una muñeca mejor! ¡Mírate! ¡Esta es tan sucia! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Quédate quieta! ¿Eh? ¡Oh! ¿Hay una fuga? ¡Me vendría bien una ducha! ¡Eso se siente tan bien! ¡No te preocupes! ¡No me he olvidado de ti! ¡Solo necesito unas gotas! ¡Debería ser suficiente! ¡Esto eliminará esa suciedad! ¡Estarás como nueva! ¡A veces todos necesitamos un poco de mimos! ¡Solo ponte cómoda! ¡Es un cepillo de dientes muy pequeño! ¡Tranquila! ¡Abra grande! ¡Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood! ¡Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte! ¡Ahora esos dientes brillan! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡Eso es tan relajante! ¡Esto es vida! ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? ¡Mmm! ¡Creo que tenemos que arreglar tu cabello! ¡Es un poco aburrido! ¡No te preocupes! ¡Sé qué hacer! ¡Soy una experta en peinados! ¡Ah! ¡Eso fue tu culpa! ¡Entendemos esto de nuevo! ¡Parece que te han arrastrado a través de un arbusto! ¡Esto es tan molesto! ¡Ajá! ¡Qué bueno verte, cariño! ¡Yo me ocupo! ¡Wow! ¡Es para mi muñeca! ¡Mmm! ¿Está bien? Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? ¡Ajá! ¡Esto es lo que necesito! ¡Esto podría ser complicado! ¡No te muevas! Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. ¡Eso se ve bien! ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? ¡Eres una muñeca! Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Wow! Este color realmente te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Wow! ¡Te ves tan diferente! Sí, todavía tienes que pagarme. ¡Ah! ¡Cierto! ¿Aceptas dulces? ¡Ay! ¡Por eso no trabajo con niños! ¡Eso estuvo increíble! ¡Me siento como una persona diferente! ¡Wow! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un minuto! ¡Tal vez puedo usar esto! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Pondré mi muñeca sobre la mesa! ¡Luego le daré un corte de pelo! ¡Wow! ¡Te ves bien con el pelo corto! ¡Mmm! La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Wow! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan celosa! ¡Y Ava también! ¡Mmm! ¡Esta crema de chocolate es deliciosa! ¡Prueba! ¡Oh no! ¡La derramé sobre ti! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tendremos que cambiarte! ¡Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto! ¡Estoy preparada para todas las situaciones! ¿Qué piensas? ¿Es lindo, verdad? ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! ¡Wow! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo, pero eres eso chic. ¡Deberías estar en una pasarela! ¡Wow! ¡Esto es sin palabras! ¡Celgarte como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? ¡Es ideal para visitar lugares turísticos! ¡Lamorosa, pero casual! ¡Una salida de chicas! ¡Esta atuendo dice que estás lista para divertirte! ¡Serás el alma de la fiesta! ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Wow! ¡Mira toda esa ropa! ¡Es mejor que mi guardarropa! Tal vez deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos. ¡Es hora de ir de compras! ¡No la desdudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? ¡El calcetín está detrás de ti! ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Es tan asqueroso! ¡Gracias! ¡Esto servirá! Primero tengo que cortar la punta del calcetín. ¡Justo así! Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados. ¡Eso se ve bien! ¿Quieres probártelo? ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Ojalá yo tuviera un vestido así! ¡Gracias, Ava! ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Ah, ah, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño. No te alarmes. Escuchamos sobre el zapato. Me encanta la originalidad. Las pinceladas son únicas. He visto mejores, pero aún así está bien. Sé que estás impresionada. ¿Y tú? No estoy seguro. Disculpa. Ok, me gusta. Así está mejor. Quiero que sea perfecto. Tengo una idea. Necesito un recipiente con agua y le agregaré esmalte de uñas. Usaré diferentes colores. Quiero que esto se vea increíble. Eso debería bastar. Ahora sumergiré el zapato. Lo moveré alrededor del agua. Quiero que recoja todos los colores. ¡Wow! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados. ¡Wow! Una obra exquisita. Las casas de moda de Milán estarían celosas. Lo compraremos. ¿Eh? Mojó zapato y esmalte de uñas. Si el arte es tan fácil, quiero intentarlo. Solo necesito encontrar un zapato. Vamos, ¿dónde está? Voy a echar un vistazo en línea. No puedo permitirme ninguno de estos. Todo es tan caro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Tengo un alijo de emergencia escondido. Supongo que los ratones deben haberlo encontrado. ¡Oh! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo. ¡Oh! ¿Una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa. Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca. Esto evitará que se ensucien. Y parecen calcetines. Aplicaré pegamento al globo. Este va a ser mi molde. A continuación necesito un trozo de espuma. Dibujaré el contorno de un pie. Luego lo cortaré. Y ahora puedo colorearlo. Voy a hacer un efecto arcoiris. Usaré diferentes colores hasta arriba. ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! Aplicaré pegamento a un lado de la espuma. Luego le pegaré el molde de pegamento. ¡Wow! Botas hechas a mano. Pero no he terminado. Usaré corrector líquido para colorear el pegamento. Voy a hacer pequeños puntos blancos. ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca. Probémoslas. ¡Te quedan perfecto! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! ¡Tienes un talento natural! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas. ¡Oh, hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! ¡Nunca he visto algo así! ¿Esto es para mí? ¡Esperen! ¿Quieren comprar las botas? ¡No están a la venta! ¡Son de mi muñeca! ¡Pero podemos hacerte famosa! Solo quiero que mi muñeca sea feliz. ¡Vámonos de aquí! Sabes, mi vida es bastante perfecta. Pero falta una cosa. Espera, ¿quién es? ¡Oh, wow! ¿Quién es ese bombón? ¡Enchanté! ¡Hola! ¡Soy Barbie! Y yo soy Ken, el hombre de tus sueños. ¡Wow! ¡Creo que estoy enamorada! ¡Esto es para ti! ¡Qué romántico! ¡Eres un encanto! ¡Wow! ¡Eres tan buena besando! ¡Ah, Ken! Parece que tenemos compañía. ¿Qué? ¿Voy a ser papá? ¡Nunca he sido tan feliz! ¡Te quiero, cariño! ¡No te olvides de la barriga! ¿Ya es de día? ¡Oye, Ken! ¡Despierta! ¡Estaba viendo el mejor sueño! ¡Hicieron una película de mi vida! Sí, yo no he pegado un ojo. Alguien estuvo roncando toda la noche. Supongo que será mejor que me levante. ¡Ay, mi pelo! ¡Parece un nido de pájaros! Oye, ¿estás viendo esto, verdad? Siempre serás hermosa para... ¡No pasa nada! Podemos arreglarlo. ¡Ah, esto podría ser más difícil de lo que pensaba! Podríamos tener un problema mayor. Voy a fingir que eso no pasó. No me rendiré. Es hora de un cambio de imagen. ¡No te muevas! ¡Oh! ¡No tan rápido! Está bien. Sé lo que hago. Es decir, mira mi pelo. Lo juro, si estropeas esto, estarás en un gran problema. ¡Shh! Necesito concentrarme. ¡Eso hace cosquillas! ¿Ves? Sabía que te gustaría. Tengo que deshacerme de todo el pelo anudado. Siempre he querido probar esto. Pero no en mi propio pelo. ¿Ya casi terminas? Ya está. Ahora necesito el lápiz 3D. Probemos algo nuevo. Este color está tan de moda ahora. Usaré el lápiz para hacer espirales apretadas. Siempre he querido tener el pelo rizado. Pues hoy es tu día de suerte. Añadiré más mechones sobre tu cabeza. Sí, no quiero espacios calvos. Tengo una reputación que mantener. ¿Cómo me veo? ¡Preciosa como siempre! Déjame echar un vistazo. ¡Guau! ¡Me encanta! Fui rubia durante años. ¡Es hora de cambiar! ¡Es perfecto! ¡Eres el mejor, Ken! Haría cualquier cosa por ti. Solo quiero hacerte feliz. ¿Cómo podré agradecértelo? ¡Oh, ya sé! Podríamos tener peinados a juego. ¡Oh, aléjate! Me encantan nuestras noches de televisión y relax. ¿Y qué más hay? Espero un momento. Déjame ver. ¡Oh! Una comedia romántica aburrido. ¡Ya sé! ¡Tengamos una cita romántica! Me parece bien. Estaré esperando aquí mismo. ¿Qué te parece este vestido? ¿Hace que mi barriga se vea más grande? Me gusta. Te ves preciosa. No, me siento enorme. Tengo que cambiarme. Barbie, espera. Conjunto número dos. ¿Qué te parece? Es maravilloso. Ups. Tengo que abrocharlo. Esto podría ser un problema. No sé si erra. Tal vez si lo fuerzo. ¿Sobre qué estoy sentado? Hay algo en mi bolsillo. Oh, me preguntaba qué era ese olor. Espera un momento. Eso me da una idea. ¿Quieres mi calcetín apestoso? Sí, por desgracia. Definitivamente puedo usar esto. Primero cortaré el calcetín por la mitad. Haré un corte justo por encima del talón. No necesito la parte de abajo. Ahora doblaré la parte superior del calcetín. Luego haré otro pequeño corte. Le daré la vuelta al calcetín y haré lo mismo en el otro lado. Solo voy a recortar una pequeña esquina. Eso se ve bien. Puedo dejar esto a un lado. A continuación necesitaré una bolsa de basura. Usaré esta preciosa bolsa rosa. Colocaré un dedo en el medio y doblaré la bolsa por la mitad. Necesito que esto sea exacto. Le daré la vuelta a la bolsa. ¿Dónde está mi pegamento? Ajá. Aplicaré una línea de pegamento a lo largo de un borde. Ah, sí. Eso debería ser suficiente. Pellizcaré el fondo de la bolsa y la doblaré ligeramente. Quiero hacerle pliegues. Haré esto a lo largo de toda la bolsa. Quiero crear una forma de abanico. Esto es justo lo que quería. Diceñé mi falda de la noche para mi cita. Ahora necesito una pequeña tira adhesiva. La pondré en una esquina. Pondré la otra parte en el lado opuesto. Ahora podré unirlos. Voy a comprobar que se pega. No quiero que se desarme. Podría ser embarazoso. ¡Guau! Me encanta este conjunto. ¡Es tan chic! ¡Guau, Barbie! Te ves increíble. Salgamos de aquí. La vida es bastante perfecta, pero sigo odiando las tareas domésticas. Parece que nunca se acaban. Ups, me faltó una parte. ¿Está todo bien, Barbie? Sí, estoy leyendo mi libro. No deberías estar sentada en el suelo. No pasa nada, no me importa. No, no está bien. Tengo que hacer algo al respecto. Y tengo justo lo que necesito. Este es mi momento de brillar. Primero colocaré la tela sobre una superficie plana. Luego pondré la esponja en el centro. Tengo que sujetarla. Doblaré el paño sobre la esponja, pero solo de un lado. Ahora tomaré mi pistola de pegamento. Pasaré el pegamento por el borde de la tela. Con eso bastará. Ahora puedo doblar el otro lado de la tela. La presionaré para asegurarme de que se pegue. No quiero arrugas. Ahora pondré la esponja del lado. Doblaré la tela para hacer una costura. Es como envolver un regalo. Es una buena práctica para el cumpleaños de Barbie. Quiero hacer una punta. Luego añadiré una pequeña cantidad de pegamento. Tiraré de la punta con fuerza. Esto evitará que se suelte. Realmente está tomando forma. A continuación necesito más pegamento. Lo aplicaré en todo el contorno. Tengo que trabajar rápido. No quiero que se seque. Pondré la esponja sobre un trozo grande de cartón. Necesitaré algunas más. Dejaré un pequeño hueco en la parte posterior del cartón. Estas esponjas irán en posición vertical así. Ahora pondré pegamento a lo largo del costado. Necesitaré reposabrazos. Usaré bloques de madera para eso. Barbie ya no tendrá que sentarse en el suelo. Estoy muy contento con esto. No puedo esperar para mostrárselo a Barbie. Oh, es pesado. Tengo que hacer más ejercicio. Parece el lugar perfecto. Oye, Barbie. ¿Eh? ¿Tú hiciste eso? ¿En serio? ¡Wow! Tienes mucho talento. ¡Wow! Es tan cómodo. Es justo lo que necesitábamos. Vamos, siéntate a mi lado. Aquí voy. Barbie. Oh, oh. Esto es malo. No te preocupes. Te atraparé. Te tengo. ¡Wow! ¡Mi héroe! Oye, es lo que tenía que hacer. No, no entres ahí. ¿Por qué hace eso? ¡Ah! ¿Se acabó? No, solo empeoró. ¿Por qué estamos viendo esto? Espera. Mira. Nunca he visto nada tan hermoso. Ah, disculpa. Pero sí se ve bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Mmm, helado. Tengo mucha hambre. Consigamos un poco. Mmm, la tienda está cerrada. Tal vez haya algo que pueda usar. Déjame pensar. No, nada por aquí. Espera, lo tengo. Eso hará el trabajo. Si Barbie quiere helado, eso es lo que tendrá. Enseguida vuelvo. Tú vienes conmigo. ¿Qué sabor quieres? ¿Qué tal de menta? Lo pondré aquí. Ahora empujaré la palanca hacia abajo. Qué buena pinta tiene. Se me hace agua la boca. Creo que es suficiente. Será mejor que haga más. Barbie está comiendo por dos. Y le encanta el helado. Mmm, fresa. Mi favorito. Podría comerlo ahora mismo. Tengo que resistir. Dos porciones de helado en camino. Espero que tengas hambre, Barbie. Aquí tienes. ¡Wow! Dulce. Deliciosos helados. Se ve tan rico. Espera, algo no está bien. ¿Qué? El bebé ya viene. Pero, mi helado. ¡Ah! Es tan linda. Tiene mis ojos. Nuestra familia está completa. Es emocionante cuando estás a punto de tener un bebé, pero la vida cambia muy deprisa incluso si eres una muñeca. ¿Cuál es tu truco de muñeca favorito? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos divertidos como este.